Alicante El sol en la playa y pintarla a mi madera Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca ¡Ahí no vas viejo! Yo tengo un apartamento en el pueblo de Baruz Y no me falta de nada, yo no pago ni la luz De Barbella a Juanquilla yo me voy por la mañana Con una sueca en el brazo y por la noche a la cama Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca Tengo de todo en la costa y lo tomo por la cara Una copa y otra copa, el verano se me pasa Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca Coloca, coloca que tendrá Marbella Que tendrá la costa de todo el que llega Aquí se coloca, coloca, coloca que tendrá Marbella